Hola, yo soy Andrea Murillo, Stamper en Colombia y acepté el reto de Nail Time. ¿Listo? Este es un color. Este es un vellier. Este es un masno. ¿Cuánto es el límite? ¿Dos? ¿Tres? ¿Quieres acá? Sí, sí. Perfecto. Perfecto. ¿Y este es tu límite? ¿Y al otro es tu límite? Bueno, me salieron estos cuatro esmaltes. Este de pronto puede salir un poco de la gama, pero igual no importa. Quiero hacer el próximo reto de la liga, que es Water Marble. Entonces, acompáñenme a ver cuál es el resultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo único que yo le agrego es que recojo y coloco el diseño con el estampador. Me parece mucho más fácil, más práctico y no tengo que ensuciar tanto mis uñas y mis dedos. Si no saben cómo hacerlo, pues les recomiendo que vean en la descripción de abajo, en el link que más adelante les voy a poner H, sobre cómo hacer los stickers de Watermark. También los invito a visitar mis redes sociales por Instagram, por Facebook y por YouTube como Stampin' Colombia, ahí pueden encontrar muchísimas más cosas sobre estampado especialmente y muchos tutoriales sobre estampado. Gracias, un beso. Vamos a tocarle. ¡Ay no! ¡Abrimos! Aférrate a él. Le estás dando la energía. Listo. Ya entienden por qué Lady se la pasa todo el día haciendo así. Ya lo entiendo. Sí, es como, sal, sal, suelta tu energía, tu ki. ¡Fue con la energía! Joaquín ¡Fue con la energía. ¡Fue con la energía. ¡Fue con la energía. ¡Fue con la energía. ¡A вып息ada! Gracias por ver el video.